Hola, soy Manuel Herrera, el triste enamorado. Soy originario de Puebla, me gusta el fútbol, me gusta verlo, no me gusta practicarlo. Trabajo en el transporte público, me gusta, me encantan, me encantan las iguanas, me encantan. Aparte me gusta la música electrónica y el reggaetón. Y vine enamorándonos a encontrar el amor.